Don David, usted hace aproximadamente un año o a inicio del mismo, desde 2018, nos decía que iban a construir ese tramo carretero de la recta de Comayagua. Hasta el sol de hoy no se ha hecho nada. ¿Qué ha pasado? Bueno, eso le corresponde ahora a Invest. Ese tramo carretero no está dentro de la concesión, porque cuando era Sobtravi lo dejó por fuera. ¿Por qué motivos? Desconozco. Algunos dicen que fuera por los derechos de vía, que eran muy caros las liberaciones, que había una comunidad que se llama Las Flores. Pero el abogado Marco Borán me comunicó la semana pasada, porque yo iba transitando por la vía, le pedí explicaciones de que estaba pasando, perdón, de que estaba pasando. Y me dijo que efectivamente ya habían otorgado ese contrato y estaban en proceso de entregar el anticipo al contratista para iniciar el proceso de la construcción de ese tramo de 5 kilómetros lo más rápido posible. Yo creo que, no le puedo decir cifras exactas, pero entiendo que anda entre 12 y 15 millones de dólares ese tramo de cuatro carriles, porque van a ser también unos, van a ser unas obras comunitarias para Las Flores, que son unas calles de alivio que necesita la comunidad para poder cruzar entre la carretera. ¿Y quién era el ministro de Sobtravi cuando dejó por fuera este tramo? Bueno, hubieron dos procesos, ¿verdad? Estaba primero el ingeniero Pastor y después estuvo el ingeniero Gami, ¿verdad? En esos dos procesos que el tramo quedó por fuera. Como le digo, no le puedo verificar cuál fue la justificación de dejar ese tramo por fuera de la concesionaria. ¿Y ahora lo va a hacer INSEP? Lo tiene que hacer el concedente, que ahora es INVEST. Ahora, INVEST lo va a hacer a través de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Centroamericano de Inversiones. ¿Pero esto sería aprobado en un congreso? Es correcto, están aprobados. ¿Son los mismos fondos? Son los mismos fondos, es correcto, así es. Ahora, ingeniero, sobre la multa que debía pagar el Estado a la concesionaria del corredor turístico, ¿en qué quedó al final? ¿Se llama de 11 millones de dólares? No hay multas, no existen multas todavía. El contrato no se ha rescindido, el contrato no se ha terminado. Nosotros como superintendencia hemos abogado porque ese contrato se restablezca en otras condiciones, no de cobro directo al peaje en la comunidad del progreso, sino que se busque otra forma de mantener esa vía en buenas condiciones y con mantenimiento. La carretera de la barca, Atela, es la segunda carretera más principal del país, ya que conduce a un lugar turístico que tanto necesita Honduras. Hoy por hoy no conozco ninguna rescisión del contrato, no hay penalizaciones al contrato todavía. Entiendo que hay un mecanismo de solución anticipada que se está buscando para que el contratista o el concesionario recupere su inversión y el Estado retome el activo para terminar el Estado. Gracias. 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 Gracias.